Por eso logramos reducir la pobreza. Dependientemente si les caemos bien o no a nuestros adversarios, ¿qué pueden decir ante eso? Aquí están los datos. Del 18 al 22, a pesar de la pandemia, se reduce la pobreza. Salen de la pobreza cinco millones de mexicanos. Pero todavía lo más importante es la reducción de la desigualdad económica y social. Porque si lo comparamos como lo hicimos ayer con el gobierno de Calderón, en ese entonces, los que obtenían más ingresos, el decir de los que recibían más ingresos, los de arriba era 25 veces, 35 veces superior a lo que tenían ingresos los de abajo, los más pobres, 35 veces la diferencia. ¿Cómo se redujo ahora a 15 veces? Porque no hay algo que está echando a 3 veces.